Si a ti te gusta el peleo, agua sangra la santunga Báilalo con la mandunga, que el que la chupa la paga Ay, 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 ay Papi lindo ya le dice, mamacita le contesta Sabiendo que en una besta, la tormenta llegará Pero nunca llenó el sparkling con menos Siem al cano cuando llu52 y bailando con la lengua fuera Ay, 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 ay Patrimonía, que el que tiene cadencilla Ay, 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 ay Agregate, 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 agregate ¡Amén, ay, 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 ay! Sin pola, nblame tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!